El hombre en la ciudad El hombre en la ciudad El hombre en la ciudad Llega ocho veces Te parece a su padre Y ya está un mal Los costos que tienes En el mundo de la gracia Y que era tu amor y la venta le faltan dos meses, la plata que entra por casa para cargar. Decisiones, no hay que llamar de la Constitución, no hay que progresar. No hay que llamar de la Constitución, no hay que llamar de la Constitución, no hay que llamar de la Constitución. Siguiendo se consintió, y me presionó por ese amor que es de creer en Dios. Por eso me sorprendió, y me tiró de amor, y me tiró de amor, y me tiró de amor. Cierro de mi infancia, con muchos años de Dios, con su beso de vida. Cuando llegues tan grande yo quiero que seas abogado para que gritar No te olvides que no tienes mal en la gloria querida, tienes que amar Soy tu padre, tu padre y tu familia, fueron las palabras que ella va a morir Este es mi gloria, libre, mal y saciado, que gría en su vida, un mentiro de adiós No llaman ser vacíos, sus sentimientos, su fiel entre su muerte o con su bello luchado Un baño de mal es un amor infinito, es la fruta en el vientre, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y estamos en un lugar, no como lo sé, es un lugar Mis lunes, mis lunes, mis lunes, mis lunes, mis lunes Y yo quiero que el tronco de un camino, es un hijo tan claro Quiero haberme estado, desfuso de un español Mis almas le vi, nunca su madre escuchó Y el pecado en la puerta, que se ha demostrado Necesito con su descripción La madre llorando de mí, llorando de sí De mi madre llorando, me queda Y la madre llorando, salió a mi Dios Dabame, p participando... Vamos a cambiar las pruebas Que tiene que tener en su corazón Y vinimos a vivir en la cárcel Y el pecado en la puerta, que se ha demostrado Y el pecado en la payode de mí, llorando de sí